Las cuatro partes normales de la gaita, la gaita, el zambé, chimbangle y huacharaca. En esta oportunidad vamos a iniciar, vamos a tomar por el tiempo una muestra de cada una de ellas, con la paloma llorona. Esta se baila, se utilizaba en aquel tiempo para soltarle los pernos a la muchacha, ¿verdad? Ante la mirada pues de la suegra, la gente pedía que se tocase una paloma llorona para poderse pegar a la pareja y soltarle los pernos en el oído. Entonces, vamos a iniciar con la paloma llorona y que disfruten. Fidelia, tocame una paloma llorona. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí intuimos con la llorona, paloma llorona. Ahí tienen ustedes una percusión cuando hay el repiquiteo, donde hay el estrecimiento del palomo, ¿verdad? Es como el calambre en el... en...